¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Estamos en el mes de octubre para terminar y para comenzar el mes de noviembre Hoy vamos a tener 6 partidos, 5 en Liga, 1 en la Cravo Cup Nos enfrentaremos al Nápoles, pero es que empezamos contra el Madrid Me apetece mucho ese partido contra el Madrid porque soy del Madrid Y porque es el último campeón también de esta Superliga Así que ojo que va a ser un partido durísimo Luego, como veis, en Nápoles en la Cravo Cup Roma Sporting Chelsea en el mes de octubre En el de noviembre, perdón Y nos meteremos ya en diciembre para enfrentarnos al Gilal Si avanzamos contra el Nápoles, también habrá una ronda de Cravo Cup Yo creo que en diciembre No lo sé, eso está por ver, pero bueno, hay que eliminarlo al Nápoles que no va a ser fácil Así que nada, partido, mejor dicho, episodio Interesante el de hoy, quizá con rivales de un nivel más bajo Porque mira, lo que hay en diciembre, City, Juventus, Liverpool, Bayern, Tottenham Bueno, lo de diciembre será una locura Pero hoy vamos a lo que vamos Vamos a enfrentarnos al Madrid Vamos a ver si avanzamos una rondita más en Copa Y algún partido más por ahí Sporting, por ejemplo, es uno de los peores equipos Roma también, son dos equipos que ascendieron junto con nosotros La temporada pasada Y yo creo que ahí debemos ganar Sin tonterías, sin historias Once de gala Vamos a enfrentarnos al Madrid En el Bernabéu con este once Salvador Torres a la portería Valderson, Cristian, Fofana, Guatalá Kimi Cebrouin Samu Chucuece Nico Paz Cody Gaspo Paulo Dybala Como delantero Va a ser un partido duro Va a ser un partido durísimo Contra el Real Madrid El actual campeón de la Superliga ¿Por qué ha pitado esa falta, tío? Ha sido falta, vale Pero si hubiese dado la ventaja Parecía que nos íbamos a quedar ahí solo Al descanso nos vamos 0-0 Ha habido llegadas por parte de ambos equipos Hemos podido marcar algún gol No lo hemos hecho Tampoco lo ha hecho el Madrid Está siendo un partido igualado Y esto dice mucho de nosotros Estamos jugando un partido igualado Contra el actual campeón de la Superliga No puede ser, tío ¿Cómo ha marcado la tasa ese gol? Pues es que no lo sé Por lo tanto ha entrado Nos va a meter el Madrid En la última del partido Una pena, la verdad Hemos tenido ocasiones Para marcar alguna Es verdad que Gourtois No ha hecho ninguna parada imposible Pero sí que ha sacado Todo lo que hemos tirado Y el Madrid va a meter ahora Descuentra la última Y parece que esto es un 2-0 Y que nos ha ganado claramente No, para nada ha sido así Ha sido un partido bastante igualado Y que perdemos por muy poco Así que no sé Vamos a ver los tiros Es que hemos tirado con nosotros Vamos a enfrentarnos al Nápoles Es un partido entre semana Es en la Carabao Cup Y claro, pues Tienen que jugar los suplentes Porque los titulares No estaban aptos Ninguno Juegan Nick Pove Ford Berezovski Carboni Valle Talongo Sávicer Carlos Soler Aide Ladi El Kitike Y Luigi Martinelli Arriba No sé Son los octavos de final Ya de la Carabao Cup Veo difícil que ganemos Es otra vez Fuera de casa Hemos tenido mala suerte Con el sorteo Vamos a ver Vamos a lucharlo ¿No? Contra el Atlético Parecía que no Y los eliminamos Buah Kitike el palo Buah Que parada de portero Vamos al descalzo Con empate a cero Aunque hemos tenido ocasiones Para marcar Sobre todo ese palo Que ha tirado Kitike Vamos a ver la segunda parte Que tal Pero estamos aguantando bien Más o menos igualado Bien Buah Otra vez Que parada hace Kitike Martinelli Por fin Por fin marcamos Por fin marcamos Que lo estábamos mereciendo Ojo Martinelli La carrera La jugada ha sido buena Martinelli la va a tener En mano a mano Que golazo Que golazo De Luigi Martinelli Que marca el segundo Hace el doblete Y nos va a clasificar A la siguiente ronda Gol de la dama Traoré Que sabe que unos minutos Para dar descanso Y se lleva su gol Tío 0-3 Se acabó el partido Ganamos y goleamos Al Nápoles 0-3 Y nos vamos a meter A los cuartos De final de la Carabao Cup Me parece increíble El baile que le hemos dado Al Nápoles Con los suplentes Llevamos dos rondas avanzando Jugando con suplentes Madre mía Ojo que tenemos rival Ya en la Carabao Cup Y es el City Mira los rivales que hay Reasociedad PSV Cardiff Roma Cualquiera de estos cuatro Habría estado muy bien Pues no El City Volvemos a la Liga Y vamos a enfrentarnos A la Roma Otro equipo italiano Esta vez Con incluso Adama Traoré en el once Vamos a verlo Salvador Torres en la portería Wanderson, Grisesen Berezovsky o Guataraz Kimmich, Nico Paz Samu Chugueze Dybala, Gakpo Y arriba Adama Traoré Sí, va a jugar Adama Traoré arriba Es lo que hay Sí Hay algunos jugadores Que no han recuperado bien De los titulares Porque una semana Parece que no es suficiente Y de los suplentes Que ha jugado antes Pues lo mismo Vamos al partido En casa contra la Roma Equipo de los que Ascendió junto con nosotros En teoría de los Más débiles de la división Ya veremos Donde acaba esta frase Venga, golazo de Dybala Para empezar Vale, venga, venga De momento se cumple Dybala, Dybala, Dybala Dybala, Dybala Dybala Para el segundo Os quiero enseñar una entrada Que acaba de ocurrir Y no ha pitado No la ha sacado roja En plan Ha doble y de la ventaja Le sacan ahora a la amarilla Pero esta entrada Esa entrada Vale, esta entrada De Salar Soyuncu No ha sido roja directa Vale, pues al descanso 2-0 Con un doblete De Paulo Dybala Marcándole a su ex equipo La verdad que estamos jugando Bastante bien Adama está dejando Muchos espacios Para que Dybala Llegue desde atrás Y lo estamos aprovechando Ya lo veis Por eso dos goles Que buena gola De Niko Paz Para Samu Y ahí está el tercer gol Samu Chupo Eze Se acabó el partido Ganamos 3-0 A Roma Artidazo Anda, oferta de traspaso Por Jutzel Fraser Nuestro gran portero La temporada pasada Cuando decidí dejar de poner A Ledesmaq Era malísimo Pues no sé A ver si pagan Dos millones y medio Por lo menos por él Y poco me parece Yo creo que se podrá pedir más Han contestado muy rápido Dos millones Setecientos Noventa y cinco mil No sé por qué Esa cifra tan rara Si además Yo he pedido Dos y medio He pedido dos y medio Me están ofreciendo Más de los dos y medio Que yo pedía Mira voy a pedirle tres Porque pueden pagar tres Ese Galatasaray Galatasaray Tiene dinero No sé si Igual incluso más de tres Porque tiene dos millones Cien de valor Pero bueno Ya lo veo así Está bien Vamos a enfrentarnos Al Sporting Que es el último clasificado Ya sabemos Lo que esto significa No vamos a ganar Este partido ni de coña Bueno Salvador Torres en la portería Va a jugar Vanderson Berezovski Fofona Botará el defensa Kimmich Egruay en el medio Por delante Samu Chueze Nico Paz Y Carlos Soler En la izquierda Cody Gakpo Arriba ¿Se viene drama? Espero que no Por favor Por favor ¡Qué remate de Berezovski De cabeza en el córner Para abrir el marcador! Gakpo de Bruin Vámonos ahí Está Kevin de Bruin Marcando el segundo Bueno Buena bola de Bruin Para Carlos Soler Que la embarca Tío La ha tirado En primeras La ha tirado fatal Estaba solo Y creo que tenía Tiempo de controlar Tirar bien Bueno Estamos ganando Por dos goles Parece que esto Nos lo vamos a llevar Samu Chueze ¿Qué hace el tercero? Vámonos Hombre Gakpo Marcó un gol Ya era hora Golazo Por todas las jugadas De Daid El Adi En 91 Se ha acabado el partido Hemos ganado 0 a 5 Al Sporting Ya está Era lo que tenía que pasar Freiser vendido Pues Gracias por todo Sobre todo la temporada pasada En esta nada Y adiós Mejor oferta posible 4,2 millones Sí Seguramente lo hemos dejado barato Sí Lo hemos dejado bastante barato A Freiser No pasa nada Me he puesto a ojear a la tasa Porque es el pichiche ahora mismo De la liga Y tiene 80 de media Lo que consigue el Madrid Es increíble Vamos a enfrentarnos En casa Al Chelsea Y solo hay un cambio en el once Y es la entrada De Carlos Soler ¿Vale? Salvador Torres La portería Anderson Christensen Fofana Guadalá Carlos Soler De Bruyne Chukueze Paz Gak por arriba Dybala De hecho juega Carlos Soler Porque me ha pedido jugar Y he dicho Mira El chaval está jugando bien Que juegue Dybala con Samu 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 Con pierna derecha La ha sacado Robert Hostias tío Gol del Chelsea A la contra de un corner Nos ha pillado Con Samu Chukueze Defendiendo Y El tiro este Abajo Potentísimo Muy difícil de parar Nos vamos al descanso Perdiendo El Chelsea no ha hecho Gran cosa La verdad Ha cogido esa contra Y nos ha marcado gol Nosotros hemos llegado Pero no hemos tenido Tampoco ninguna ocasión Clarísima A ver si cambia En la segunda parte Gol del Chelsea 0-2 Se nos ha ido el partido Este tío ha recibido Solo Casi en el área 0-3 del Chelsea Madre mía Madre mía de mi vida Nos está destrozando El Chelsea Humillación Inexplicable La verdad Porque Entiendo que no hay Tanta diferencia de nivel Entre Chelsea y nosotros Nos han metido un 0-4 No lo entiendo El partido ha sido Una humillación por completo Nos han pasado por encima Pero es que No entiendo por qué No entiendo por qué ¿Cuál es el equipo de Chelsea? ¿Qué jugadores tiene Chelsea? No hay tanta diferencia de nivel Entre Chelsea y nosotros De hecho Es que no creo que haya Diferencia de nivel Es que Es que El Gerhal Este Que ha hecho un partidazo Tiene 79 de media Además que este En 82 No lo sé No lo sé Vamos a enfrentarnos A la El Gilal En este próximo partido Lo hacemos como visitantes Y Con el once titular La verdad Entra Berezosque en la defensa Con Manderson Fofana Guatará Torres en la portería Kimmich Bruin Chukuece Paz Gakpo Arriba Dybala Hay que reponerse Del partido anterior Perdón Quiero entrar Si no lo ha entrado Venga Nico 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 No falles Gracias Empatamos el partido rápido Ojo que está buena El balón al espacio Para Kevin De Bruin Kevin De Bruin Que la va a tener Y no va a fallar 1-2 Remontamos el partido Vamos al descanso Ganando 1-2 Ahora el Gilal Con esa remontada Después del primer gol El primer gol Es que Berezovsky Lo hace fatal Que luego Por cierto También ha hecho una falta Se ha cargado con una amarilla Vamos a la segunda parte Yo creo que vamos a controlar esto Y vamos a ganarlo No, 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 no Esto sí que no Esto sí que no, señores Ha pitado penalti Después de que el tío Haya tirado Y haya tenido oportunidad De marcar No Si das ley de la ventaja ¿Cómo se pone esto? Cámara normal Aquí Ha sido penalti, ¿vale? Ha sido penalti Porque Fofana llega tarde Y le da Y le da al tío este Aunque ya no tiene balón Ni tiene nada Pero da igual Es penalti Lo arrolla Que bueno Tampoco hace entrada Ni hace nada, ¿eh? Joder Ah, sí, sí Saca la pierna Saca la pierna a Fofana Y le hace penalti Vale, ok Pero le han dado la oportunidad De tirar Y de marcar Y no lo ha hecho Este gol no vale Es que si me marcan Voy a marcar yo un gol de vuelta, ¿vale? Es que me da igual Voy a parar yo el penalti Y lo he dicho Si marca Es que no vale Es que esto está mal arbitrado ¿Vale? Es que esto está mal arbitrado El tío ha tenido oportunidad De marcar gol No ha hecho gol Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, me marca gol Ok, voy a marcar un gol Este gol no vale No ha sido penalti No ha sido penalti Es que es tan simple como eso No, no, no Es que se están inventando reglamentos Aquí en el FIFA En el juego Que no, que no Que marque Nico Que marque Dybala Dybala vas a subir Espérate que ahora No les voy a marcar un gol Cuando la gente pregunta ¿Por qué juegas en debutante? Mira, juega un debutante Para corregir cosas como esta Esto ha sido un error del juego Esto ha sido un error del juego Error corregido Podemos seguir con el partido Me van a meter en el 92, tío Me van a meter en el 92 Increíble Increíble La última jugada del partido Van a venir a tocarme los huevos A marcarme Que bien Maravilloso Venga, pues nada Pues empatamos a 3 Contra la Vigilal Que bien Pues hasta aquí Ya ha llegado el episodio de hoy Acabamos en la octava posición Vamos a hacer un repaso A la clasificación Con Sporting Chelsea El Chelsea ha ganado 2 de 15 partidos Y nos ha metido 4 goles a nosotros Eh Sin comentarios Esto está también en descenso Nosotros estamos ahí Como veis En la octava posición Con 22 puntos 23 Suman Bayern Alicilal Manchester City 24 en Milan 31 en Barça 32 en Real Madrid También 32 El Borussia Dortmund Que ahora mismo Lidera la clasificación Eh No sé Podríamos sumar más puntos El Álgila no se ha empatado En los últimos minutos Lo del Chelsea Es que no entiendo muy bien Lo que ha pasado en ese partido La verdad Nos ha humillado el Chelsea Sí, sí Nos ha pasado por encima Nos ha humillado tal Pero no entiendo muy bien Por qué ha sido eso Eh Pero bueno No sé No está mal Creo que el balance del episodio No es malo Vale Hemos ganado Tres partidos Uno de ellos El Carabao Cup Donde hemos llegado A los cuartos de final Y el siguiente episodio Sí que va a ser una locura City, Juve, Liverpool Bayern, Tottenham Y City en la Copa también Cuidado Cuidado con lo que se viene Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game over